¿Y el intérprete? Ah, no. ¿Está el intérprete? Sí. ¿Dónde está el intérprete? Así no. Listo. Ahí está el intérprete. No. ¿Qué está diciendo? Ah. Pero el tema que nos asiste aquí tiene que... Aquí en la ciudad de Bogotá se realizará uno de los eventos culturales más grandes en Colombia. Estoy hablando del Festival de Teatro y Danzas... ¿De qué estará hablando? Uno de los festivales de teatro y danzas granito de... Este. Este festival se creó por la necesidad de mujeres cabeza de hogar de incentivo... Para que tu entidad o empresa en eventos, conferencias, actividades, reuniones, entre otros, pueda asegurar la participación de un ciudadano sordo, quien mediante sus ideas, opiniones y conocimientos puedan contribuir a una transformación, debe tener intérpretes en estos espacios para permitir la accesibilidad e interacción por medio de los servicios de interpretación. Cuando no hay intérpretes de lengua de señas, las personas sordas no pueden ejercer su derecho a participar y se enfrentan a barreras. Además, tu entidad no aportaría la inclusión. La Ley 324 de 1996 ordena que en todas las entidades y espacios deben haber servicios de interpretación, permitiendo a las personas sordas su participación efectiva y su comunicación con el entorno tranquilamente. Si necesitas servicios de interpretación y no sabes cómo encontrarlos, puedes escribirnos al correo interpretacion.org.com o a este número de contacto 315-295-5749. Bienvenidos.